what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a una nueva review día de hoy traigo review de una carta que en números en lo que viene siendo la carta no tiene ningún sentido ojito ahora veremos porque ya la aprobado ya veremos cómo juega in game pero lo que viene siendo la carta no tiene siendo no tiene ningún sentido y es darwin núñez de media 24 carta que actualmente se encuentra extinta en 750 que una carta de un metro ochenta y siete vale así que es una carta muy alta en el juego elevado en ataque y elevado en defensa 5 de skills y 4 de pierna mala le han subido a 5 de skills una cosa que la carta de oro tiene 3 y 3 así que el boost es muy interesante in game que es lo que tiene in game aceleración 99 y sprint 97 con un tiro increíble posiciones de ataque 92 remate en 93 fuerza de tiro 99 increíble visión 97 agilidad 97 balance 91 con postura 97 básicamente tiene todo en los 90 pero lo más interesante de la carta en mi opinión es el físico 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 98 con fuerza 99 y agresividad 95 esta carta en game se tiene que notar como un fucking armario de delantero cristiano quien se cree usted señor quien te crees aquí tengo yo a darwin núñez no tiene ningún rasgo interesante sólo tiene el regateador veloz y nada más vamos a probar a esta carta de delantero en la 352 y la pregunta merecerá la pena es mejor que yo es mejor que talizca es de los mejores del juego y ahora sí adentro review y aquí tenemos la review de darwin núñez quiero que veáis rápidamente este primer clip porque el primer clip fue el primer partido las primeras pelotas que toca darwin núñez vale sólo quiero decir eso para empezar lo segundo esto fue en directo o barra baja hacen para en twitter en twitter no fueron twitter también en twitter su hermano espero verte por mi canal de twitch la próxima vez que prenda directo que es básicamente casi todos los días pero chequeen metió un gol en básicamente en la primera jugada del partido el rival tiene la pelotita ahora que pin que pan que puedo mirar a darme la pelota sinvergüenza buscamos a darwin núñez que se va en velocidad tranquilamente mira por aquí no es por aquí no es por aquí por aquí hoy hoy como popilla madre mía esto define la carta darwin núñez y lo pongo ya es una locura no tiene ningún sentido pero vamos a hablar poquito a poco sobre la carta durante toda la la review 5 de kill 4 de pierna mala su carta base tiene 3 y 3 y sports nos ha bendecido y nos ha dado una carta de darwin con 5 de skills y 4 de pierna mala mide 1 metro 87 alto en ataque alto en defensa y tiene body type high en average el metro 87 que mide acompañado con agilidad 97 y balance 91 y aparte con postura 97 hacerme caso que no tiene ningún sentido mira ya sabemos que una carta alta como cristiano en el juego se siente un poco tosquita no cristiano este año no es tan 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 meta porque en el campo se llega a mover ahí como que no sé esta carta en ningún momento la he sentido tosca pero que mira cómo se mueve y mira qué golazo ha metido con la zurda la 4 de pierna mala ahí la tenéis el tiro de esta carta me ha parecido increíble tiene posicionamiento 92 finishing 93 fuerza de tiro 99 tiro largo 87 y volea 84 a esta carta hay que darle un finisher creo que en español es rematador si no recuerdo mal para subir el tiro y aparte le subes el físico que diga la el dribbling agilidad a 99 y balance a 96 y aparte el dribbling se lo subes a 99 el tiro me ha gustado mucho lo malo del tiro que yo le he encontrado que personalmente he odiado porque a mí me encanta hacerlo es su tiro colocado el tiro colocado hemos intentado y hemos intentado y creo que hemos metido dos coles de tiro colocado de a lo mejor 15 que hemos intentado a mí me encanta pegarle con tiro colocado y ahí sí que si esta carta de darwin núñez me ha dejado un poco decepcionado pero sinceramente es lo único que la carta ha hecho mal vale el tiro colocado y aparte que no tiene ningún rasgo de tiro y eso posiblemente sea una de las cosas que ha hecho que esta carta no tenga un buen tiro colocado ahora su pase tiene pase en corto 94 y pase en largo 90 71 y sí que el pase tampoco se lo ha notado nada mal creo que ya hemos visto durante la review una vez que ha tirado un pase hasta nazario y lo hizo de puta madre y aparte el pase en corto también es muy bueno por ejemplo aquí vemos otro pase y ha dado el pase a donde tenía que ir no ha dado ningún pase malo esta carta ninguno 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 volvemos al dribbling antes del dribbling el ritmo aceleración 99 y ritmo y sprint 97 déjame decirte que esta carta es una de las cartas más rápidas que he probado en el juego se va de la gente sin ningún problema mira aquí mira mira cómo se va tranquilamente de los jugadores para lo grande que es por eso está castro tiene ningún sentido para lo grande que es se mueve como nadie ha sido increíble como sabe bien el campo cómo se ha podido ir de los jugadores sin ningún problema aquí vemos otro balón que le que le dan y que va a ser ahí el rebotito de ratilla darwin núñez rebotillo de ratilla por favor no sé si habrá otra o no durante la review pero posiblemente quiero que chequees su ritmo para que veáis que va a haber veces que hemos tenido que correr al lado de cancelo y ha dejado a cancelo sin carzoncillos se lo ha fumado ha cogido un cigarrillo ha metido a cancelo adentro y ha dicho mira cancelo no intentes tontería hermano que no que no me vas a pillar colega fácilmente ahora su agilidad como he hecho antes perfecta no he sentido esta carta tosca para nada y eso que yo juego a unos 40 50 de ping miran miren este colazo mire por aquí se va tranquilamente de uno de otro veis cómo se va tranquilamente y aparte del físico que ahora hablaremos de eso pero para que no hay piping para adentro golazo hermano que golazo pero eso ritmo bueno tiro increíble pase increíble dibling de fucking 10 se mueve como como si fuera la mejor carta del juego la defensa nada pero el físico otra cosa que esta carta tiene muy fuerte el físico tiene 99 de fuerza y 95 de agresión y hacerme caso que en el campo se ha notado muchísimo ha sido una carta muy 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 fuerte ha habido momentos que se ha chocado con van dyke y van dyke no ha podido tumbarlo ha habido momentos que se ha chocado con rubén díaz y rubén díaz no ha podido hacer nada y me ha dado cuenta mucho el físico a la hora de meterles balones altos los típicos balones de triangulados y que corra el delantero y que llegue si el balón viene por el aire y el defensa está atrás el 99 por ciento de veces esta carta de darwin nunyes va a ganar la pelota es increíble increíble pero review final que me parece la carta sinceramente esto va a sonar como loco pero es de los mejores delanteros que he probado este fifa no tiene ningún sentido no miento ojo no miento si puede estar a un nivel de un cristiano toti y ahora llamarme loco vale quiero que la aprobáis vale probar la carta he hablado con otra gente que la aprobado y también la ha parecido una carta increíble ahora cristiano le ganan el tiro 100% pero en el ritmo esta carta en mi opinión más rápida que cristiano agilidad tiene mejor agilidad que cristiano físico tiene mejor físico que cristiano ahora el tiro el tiro adentro del área darwin no tiene ningún problema pero cristiano es una carta que te puede tirar desde cualquier punto de la cancha desde dentro del área desde tu portería desde cualquier sitio cristiano puede meter goles es lo único que yo creo que le gana a este darwin núñez el problema que le va esta carta es que creo que va a bajar de precio mucho así que por 750 no le voy a recomendar no porque creo que no puede que no merezca la pena sino porque creo que es una carta que para la semana que viene ya depende de cuando veas la review si veis la review cuando la carta ha salido espérate un poco hazme caso que esta carta va a bajar de precio va a ser una maldita ganga y hacerme caso cogerla si podéis os va a encantar o va a jugar increíble y si alguien la ha probado déjame saber en los comentarios qué te parece esta carta igualmente si quieres comprarla lo que se cuesta ahora que está extinta en 750 hazlo hazlo le vas a perder monedas porque va a bajar de precio porque no tiene links pero si quieres hazlo porque es increíble esta carta pero bueno vamos a dejar por aquí la review como siempre del final si te ha gustado deja tu like un comentario nos vemos la siguiente pisao